Cuando la noche oscura todavía cubría el mundo, la eterna montaña de hielo ya existía. En ese lugar, de clima extremadamente frío, vivían muchas criaturas míticas que pocos conocían. Después de miles de años, desde lo más profundo de la montaña de hielo, surgió la encarnación del hielo eterno, la reina del hielo Isa. Cada día, el deber de la reina Isa era asegurarse de que el hielo cubriera toda la montaña para los seres vivientes. Poco después, la tribu del Sol apareció en el cielo con la misión de traer luz para ayudar al mundo a escapar de la oscuridad eterna. Sin embargo, el hijo del Sol, el guerrero Anwar, extremadamente ambicioso y arrogante, creía estar por encima de todas las especies. Quería mostrar su poder, por lo que ordenó a los guerreros de la tribu Sol que conquistaran todas las tierras, incluida la región de la montaña de hielo eterna. La eterna montaña de hielo se derretiría cuando el Sol se acercara demasiado y todo lo que naciera de la montaña de hielo no podría sobrevivir. Para proteger esta región, la reina Isa y el guerrero Sol Anwar liberaron interminables batallas día tras día. ¡Ataque! Tú sobreestimas su fuerza. Como resultado, la fuerza juvenil de Anwar nunca derrotó a la reina. Pasaron miles de años con un trabajo muy familiar y la reina Isa comenzó a sentir soledad y el deseo de tener a alguien con quien hablar. Nieve. Puedo crear una pequeña vida a partir de este copo de nieve para que sea mi compañera. Así, con la magia y el amor de Isa, nació la princesa de las nieves, Wainey. Wainey, linda y adorable, fue cuidada cuidadosamente por la reina Isa y adorada por todas las criaturas de la montaña de hielo. Además del área de la montaña de hielo, Isa llevó a Wainey a aldeas humanas para que la princesita viera el mundo más allá. Aquí, Wainey jugaba alegremente con otros niños y sus padres. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Vengan aquí rápido! Reina Isa, ¿todos tienen padres? ¿Quiénes son mis padres? Wainey, no eres como los demás niños. Eres un pequeño copo de nieve creado por mi magia y amor. Entonces eres mi madre. Gracias por traerme a este mundo. La reina Isa sintió por primera vez el amor y la conexión con esta pequeña vida. Pero de repente, Wainey se desmayó. La niña se estaba derritiendo poco a poco porque llevaba demasiado tiempo alejada de la montaña de hielo. La reina Isa rápidamente usó su magia para preservar la vida de Wainey y la trajo de regreso a la montaña de hielo. En ese momento, Anwar atacó inesperadamente a la reina Isa. Habiendo perdido varias veces, decidió encontrar el punto débil de la reina Isa para poder derrotarla. Cuando Wainey se desplomó, vio a la reina Isa preocupada y menos vigilante, por lo que decidió atacar. La reina Isa luchó valientemente tratando de proteger a Wainey. Lo derrotó fácilmente y llevó a la princesa de regreso a la montaña de hielo. La reina Isa creó una capa de hielo eterno para Wainey. Con esta capa, ya no se derretiría al salir. Un día, mientras jugaba bajo la montaña de hielo, Wainey vio a un niño asustado frente a un gran oso polar. Oye, oso polar, no asustes así al niño. Vuelve a casa rápidamente. El oso polar escuchó a la princesa de las nieves y se fue, pero el niño siguió llorando. Wainey intentó consolarlo, pero no tuvo efecto. ¿Qué le hiciste a mi hijo? El padre del niño corrió, vio a su hijo llorar, pensó que Wainey lo había hecho llorar. La regañó y se llevó al niño, dejando a Wainey solo. La princesa de las nieves se sentó allí y lloró tristemente, sin entender que había hecho mal. No le hice nada al chico. Si tuviera un padre, él me protegería como el padre del niño, ¿no? Justo en ese momento apareció Anwar, brillando intensamente y consoló a la princesa de las nieves. Buena princesa, no llores. ¿Quién eres? Hola, soy Anwar, un amigo de la reina Isa. Te vi rescatar a ese chico antes. No llores, no hiciste nada mal. Vamos, déjame llevarte a jugar. Las reconfortantes palabras de Anwar hicieron que Wainey se emocionara más y ella accedió a ir con él. La llevaron a la aldea de los humanos, donde disfrutó de comida deliciosa y jugó a su antojo. ¿Ah? Gracias, señor Anwar. Hoy es muy divertido. Si tuviera un padre, probablemente me trataría tan bien como tú. Entonces, ¿quieres seguir jugando conmigo? Sí, claro. Entonces, manténlo en secreto para la reina Isa. Tenemos un pequeño conflicto. Espera a que me reconcilie con Isa y luego saldremos los tres juntos. Bien. Realmente espero que los tres podamos salir juntos algún día. A partir de entonces, Anwar de vez en cuando concertaba citas para conocer a Wainey y explorar juntos cosas nuevas e interesantes. Recientemente, Wainey jugaba afuera más que antes, pero la reina Isa todavía se sentía cómoda dejándola salir. Ah, llego tarde. Voy a salir a jugar, Isa. Hasta ese fatídico día, Wainey se fue a toda prisa y olvidó su capa de hielo. Isa rápidamente la persiguió, buscando a la princesa de las nieves y de repente escuchó un fuerte grito que la hizo acelerar su persecución. Isa llegó y vio a Wainey derritiéndose lentamente en el resplandor de Anwar. La ira surgió dentro de Isa y atacó a Anwar con su magia de hielo eterna más poderosa. Inesperadamente, la reina encontró a Wainey saltando para proteger a Anwar, lo que la convirtió en un bloque de hielo. Tanto Isa como Anwar quedaron sorprendidos por las acciones de Wainey. Isa se acercó para obligar a Anwar a usar su poder solar para derretir el bloque de hielo, pero no funcionó. ¿Sabes, Isa? Para derretir el hielo eterno, necesitas acercar a Wainey al sol. Si acerco a Wainey al sol, también me derretiré. ¿Este es tu plan, Anwar? ¿Realmente quieres destruirme hasta el punto de dañar a la inocente niña? Cálmate, Isa. También aprecio mucho a Wainey. Déjame llamar al sol más cerca. Mientras el sol derrite el hielo alrededor de Wainey, usas tu poder para proteger la montaña de hielo. Isa, para salvar a la princesa Wainey, aceptó el plan de Anwar. A cambio, obligó a Anwar a usar un anillo de hielo eterno para limitar su poder y evitar que dañara la montaña de hielo. La reina Isa guió a Anwar, haciendo que se concentrara en llamar al sol. Luego, Isa fue a crear muchas capas de nieve para proteger a las criaturas en la montaña de hielo cuando el sol se acercaba. Finalmente, el sol se acercó. La reina Isa llevó a Wainey frente al sol y usó su poder para proteger la parte restante de la montaña de hielo. El bloque de hielo que rodeaba a Wainey desapareció gradualmente. La reina Isa también se debilitó ante el calor del sol. Aprovechando esta oportunidad, Anwar se apresuró a llevar a Isa hacia el sol. Anwar, astuto embaucador. Cuanto más se acercaba al sol, más débil se volvía la reina Isa, mientras que Anwar se hacía más fuerte. Rompió con éxito el sello de hielo de Isa y continuó arrastrándola más cerca del sol. El sol permaneció cerca de la montaña de hielo más tiempo del previsto. La nieve y el hielo comenzaron a derretirse, lo que provocó que las criaturas que vivían en la montaña de hielo entraran en pánico. El bloque de hielo de Wainey también se derritió casi por completo. La princesa utilizó todas sus fuerzas para liberarse con éxito del hielo. En el cielo, la reina Isa tenía problemas en la lucha. Intentaba escapar de Anwar y volar de regreso a la montaña de hielo. Wainey notó la urgencia y rápidamente se puso su capa de hielo para ayudar a la reina Isa. La reina Isa vio a Wainey sana y alegre. Sintiéndose aliviada, voló para abrazar a Wainey con fuerza. Mi Wainey, por suerte estás bien. Madre Isa, lamento mucho haberte preocupado. El momento del reencuentro no duró mucho. Anwar, furioso, se volvió y se apresuró a destruir decisivamente a las dos. Las dos juntas desataron una poderosa magia de nieve, derrotando a Anwar y convirtiéndolo en innumerables pequeños copos de nieve. El sol se alejó gradualmente de la montaña de hielo. La reina Isa y la princesa Wainey usaron sus poderes para restaurar la tierra helada y traer de vuelta a todas las criaturas. Yo no tengo padre, pero está bien. El amor y cuidado de Madre Isa son más que suficientes. Isa y Wainey continuaron viviendo felices juntas en esta montaña helada y nevada. Un hermoso vestido no puede ocultar un alma egoísta. Y un alma poderosa no puede convertirte en un guerrero. Todo el mundo debe cultivarse y formarse. La historia de Celestia no es diferente. ¡Ten cuidado, Celestia! El padre de Celestia era un sirviente cercano al rey en el castillo mágico. Sir Anthony la llevaba a menudo al castillo a jugar. Su majestad, me disculpo. Para resarcirte, pulsa ahora mismo el botón de suscripción a Wafairy Tales. El rey también estaba encantado de tener a Celestia como amiga de su hija, la princesa Selene. Selene sabía que Celestia tenía su edad, así que se mostró aún más amistosa y abierta. Condujo a Celestia hasta donde todos practicaban magia. También me gustaría tener una varita así. Sin embargo, cuanto más se acercaban, más cohibida se sentía Celestia. ¡Guau! Cuando los criados servían a Celestia siguiendo las órdenes de la princesa, a menudo mostraban desde él. Lo siento mucho. ¿Eh? En el decimo octavo cumpleaños de Celestia y Selene, el rey organizó especialmente un festejo para ambas. ¡Feliz cumpleaños, princesa! ¡Woohoo! ¡Vamos, pidan un deseo! ¡Ja, ja, ja! Y aquí tienen un regalo para las dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Habían tres varitas mágicas. La primera era la varita de luz, sencilla en apariencia, nada llamativa. La segunda era la varita de fuego, bastante bonita. Y la última era la varita de unicornio, intrincadamente grabada y muy llamativa. ¡Ja, ja, ja! Pero Selene eligió la varita de luz, la menos destacada de todas. Siento que no soy lo bastante capaz para poseer las otras varitas. Entonces, me llevaré la varita de unicornio. Celestia había anhelado tener una varita y ahora se había hecho realidad, incluso mejor de lo esperado. ¡Ja, ja, ja! Celestia agitó emocionada la varita, haciendo que lanzara un hechizo que derribó una parte del muro. Si no eres hábil, no uses la varita imprudentemente. Haz que la varita sea adecuada para ti. No persigas su poder o te controlará. Todos los días, Celestia iba al castillo mágico a estudiar y entrenarse con la princesa Selene. ¡Ja, ja, ja! Para ver a la princesa usando su varita de manera bastante alta, todo el mundo la alababa. Celestia solo sabía sujetar con fuerza su varita como si fuera un trozo de madera. Durante el picnic de Celestia y la princesa, molestaron sin querer a un demonio del bosque. Se precipitó hacia ellos como si fuera a devorarlos a todos. Celestia intentó rápidamente controlar su varita de unicornio, pero no le hizo caso. Selene blandió su varita de luz directamente a los ojos del demonio. Selene saltó rápidamente y utilizó su varita para derrotar al demonio, haciéndolo desaparecer al instante. Todos respiraron aliviados y alabaron la gran habilidad de Selene. Comprendió y dominó el poder de la varita, haciendo que le obedeciera. Mientras tanto, Celestia solo podía mirar su varita de unicornio con frustración. Celestia se llevó su varita a casa y la tiró en un rincón. No debí haber aceptado este regalo. Tú mereces ser la dueña de esta varita. Era el espíritu de la varita de unicornio. Los ojos de Celestia brillaron como si algún poder invisible hubiera entrado en su mente. Nadie podrá volver a burlarse de mí. Primero, Celestia decidió transformar su pobre aspecto. Cambió el nuevo vestido de la princesa Selene por su viejo y feo vestido. Cuando Selene recibió el vestido, vio que el vestido viejo era feo y completamente diferente del boceto que había dibujado. ¿Qué es esto? Me queda perfecto. Estás preciosa, mi ama. Al día siguiente, Celestia acudió al castillo con la ropa de Selene, muy guapa y maquillada. Mi vestido, ¿cómo te atreves a robarlo? No me acuses. ¿Tienes alguna prueba de que lo haya robado? Selene, frustrada, no pudo hablar y se marchó. No puedo creer que Celestia dijera cosas tan hirientes. El poder de la varita de unicornio convirtió a Celestia en una persona diferente. Padre, toma la perla de la habitación del rey para ser los más ricos y nadie nos despreciará. No puedo hacer eso. El rey ha sido amable con nosotros. Prefiero ser pobre que traicionarlo. Esa noche, Celestia entró sola en la habitación del rey. Se puso de puntillas hacia la preciosa gema. Pero la gema era demasiado poderosa y Celestia no podía tocarla. En su confusión, Celestia consideró la posibilidad de llevar a cabo una acción audaz. Pero entonces oyó pasos y huyó rápidamente. ¡Atrápen al intruso! No hace falta, estoy bien. Selene se sintió desconcertada, pero seguía con la intención de encontrar al intruso. Casi le hago daño al rey. Hiciste bien, no necesitas culparte. Al día siguiente, Celestia fue al castillo como si nada hubiera pasado. Después del entrenamiento, he visto tus esfuerzos. Selene, me enorgulleces como portadora de la varita de luz. En cuanto a Celestia, tú también eres diligente. Sin embargo, esta varita no absorbe fácilmente energía. Así que necesitas más entrenamiento. Muéstrale tus habilidades, Celestia. De repente, Celestia apuntó con su varita y lanzó un hechizo a Selene. Tuviste tu oportunidad, pero no aprendiste. Cuando usaste la gema de mi habitación, pensé que estabas momentáneamente abrumada. Así que lo dejé pasar. No puedo creer que hayas sido tú. Expuesta, Celestia tuvo que tomar una decisión arriesgada. Ambas varitas se enfrentaron entre sí. Su creciente odio hizo que Celestia sucumbiera a la oscuridad. Celestia empujó su varita de unicornio hasta el límite, haciendo que la varita de Selene se partiera por la mitad. Celestia perdió el control de sí misma. Ya no podía distinguir el bien del mal. ¡Reacciona, Celestia! No te pierdas, hija mía. La pobreza no es un pecado. Solo la falta de determinación de los pobres merece condena. Luchó por librarse de la influencia del unicornio. El espíritu había poseído el cuerpo de Celestia. ¡Celestia! Celestia, originalmente eres una persona de buen corazón. No dejes que el mal empañe tu alma. Celestia recordó los momentos de pobreza, pero de felicidad. ¡Fuera de mi cuerpo! La reina unicornio fue expulsada del cuerpo de Celestia. Sin mí, esa varita es inútil. Crearé poder para esta varita por mi cuenta. Celestia se apresuró a usar su varita para derrotar a la reina unicornio. Había descubierto el verdadero poder de la varita. Fuerza, integridad, bondad. Celestia restauró la varita de luz de Selene. Lo siento, padre. Me equivoqué. Ahora entiendo que lo que de verdad importa es lo que nos conviene y aporta valor real. Lo siento, su majestad. Fui demasiado egoísta y superficial. Es una lección para ti. No todo lo bonito por fuera es bueno. Y no todo lo feo es inútil. Todo depende de cómo lo utilicemos. Una vez resueltos todos los malentendidos, todos vivieron felices para siempre en el castillo mágico. En la lejana tierra del agua helada, había una princesa hermosa y optimista que estaba poseída por el poder del hielo y el agua, Iris. Aunque Iris era débil por naturaleza, siempre le entusiasmaba ayudar a los demás. Y entonces, le llegó la suerte cuando conoció a un hada. Al hada le llegó al corazón, así que le dio un cuerpo fuerte y poder curativo. Muchas gracias. Apreciaré y utilizaré este poder de forma útil. Desde entonces, Iris ha ido a muchos lugares para ayudar a la gente y conoció y sintió algo por el valiente y gentil príncipe Argus del Reino del Fuego. Sin embargo, cuando Argus mimaba sus sentimientos a su padre, el rey siempre decía tristemente, Argus, sé que amas mucho a Iris, pero Iris es una mujer de la tierra del agua helada. Son completamente opuestos a nosotros. Además, he tenido la intención de casarte con la princesa de la naturaleza, Jasmine, que admira y ama mucho tu valor y tu fuerza, para establecer un vínculo más fuerte entre los dos vecinos. Así que... No estoy de acuerdo con este matrimonio. El amor tiene que venir de ambos lados, no por la relación política que destruye mi felicidad. O Iris y Jasmine, espero que recapacites. Interponiéndose entre el amor del hijo y su reino, el rey del fuego decidió finalmente ofrecer un desafío a las dos damas. En nuestro reino hay dos preciosos tesoros reales. Se trata del tesoro de la luz, en el país de la lava, y de la llave real, en el lago mágico. Y quien gane primero esos dos tesoros, tendrá la oportunidad de demostrar su verdadero amor y recibir las bendiciones de esos tesoros. Además de mostrarse como una mujer de fe y talento, para ser digna de su posición como nuera. En cuanto a la naturaleza arrogante, Jasmine estaba de acuerdo. Bien, también es una buena oportunidad para demostrarle a Argus que soy mejor que tú, y para ganarme su amor a través del desafío. Yo también acepto el reto. Iris, esas son tierras peligrosas. Eres vulnerable y... No te preocupes por nuestro amor. Puedo hacer cualquier cosa y demostrar que soy tu virtuosa esposa en este lugar. Ah, muy bien. Pero ten cuidado con Jasmine. Contrario a su apariencia gentil, escucho rumores de que Jasmine es muy carismática y arrogante, así que puede hacer cualquier cosa para ganar. Estaré muy atenta. Y entonces, las dos chicas comenzaron su viaje a la Tierra de Lava. Vieron fácilmente el tesoro de la luz, colocado en una gran lápida en medio de la corriente de lava, sin ningún puente para llegar hasta allí. Iris se horrorizó cuando vio la lava, porque la gente de la Tierra de Lago Helada como ella perdería mucho poder si se viera rodeada de fuego. Cobarde, mira cómo mi poder te gana en este desafío. Inmediatamente, Jasmine utilizó la magia para acercarse al tesoro lo antes posible. Al ver que Jasmine cruzaba ventajosamente la lava, Iris también creó un puente de hielo, pero el calor no se lo permitió. ¡No! No podemos rendirnos. Debo intentar vencer mi miedo para demostrar mi amor por Argus y superar todo lo del Rey del Fuego. Entonces, miró a su alrededor y descubrió cómo usar la magia para congelar la superficie de las rocas en el flujo de lava y atravesarlo. Al mismo tiempo que Jasmine estaba a punto de llegar al tesoro, su puente se incendió de repente porque no soportaba la temperatura de aquí. Jasmine estaba en peligro y miró accidentalmente hacia Iris. Bien, si hago más raíces, chocando contra el hielo de Iris, estoy segura de que mi puente será restaurado y estará fuerte para ir al tesoro. Pensando en ello, la magia de Jasmine hizo que las raíces se clavaran en la lava glacial, dejando a Iris desequilibrada y perdiendo la oportunidad de conseguir el tesoro. Por fin he conseguido el primer tesoro, Kindomal. Jasmine, ¿por qué estás arruinando mi camino? ¿No es esta una competición para elegir una novia virtuosa? Y tenemos que ir a la justa compet... ¿Quién necesita justicia? Si te gano y consigo el reconocimiento de Argus, puedo hacer cualquier cosa. Ahora tengo que ir al siguiente lugar. ¡Adiós! Jasmine es tan beligerante. Con el fin de ganar el corazón de Argus, está dispuesta a luchar a este nivel. Debo intentar más en el próximo desafío. Jasmine fue la primera en ir al lago mágico. Sin embargo, era la princesa de la naturaleza. No era fácil luchar contra la habilidad de Iris para nadar. Jasmine se fue quedando atrás poco a poco. Sin embargo, Jasmine no se lo tomó con calma, sino que rápidamente creó obstáculos para bloquear el camino de Iris y luego avanzó hacia donde estaba el guardián de la llave. Hay tres llaves en oro, plata y bronce. Sin embargo, solo había una llave. Es el verdadero tesoro Kingdom All. Por favor, elige. Y si eliges mal, no podré darte el tesoro. Es fácil. Las llaves reales son, por supuesto, de oro precioso. ¡Jasmine, te equivocas! Si fuera un regalo del lago, sin duda llevaría la plata del lugar. Al igual que sus palabras, la verdadera llave es la llave de plata. ¡Ah! ¡Imposible! Aunque me equivoque, te sacaré todas las claves para completar mi reto. Jasmine era una persona impulsiva. Intentó robar la llave, pero el guardián de la llave se dio cuenta de sus malas intenciones, así que intentó absorber a Jasmine para castigarla por su mal comportamiento. Sin embargo, debido a la naturaleza bondadosa de Iris, se apresuró a coger la mano de Jasmine para salvarla, en lugar de conservar el anillo que había volado por los iris. Entonces, Iris intentó sacar a Jasmine del remolino y la llevó a tierra. Aunque el cuerpo de Iris se estaba debilitando por usar demasiada energía en el desafío, intentó curar las heridas de Jasmine. En cuanto a Argus, como estaba preocupado por Iris, también se apresuró a ver la situación y pilló a Iris y Jasmine cerca. ¿Están todos bien? Estamos bien, pero la llave se ha ido al remolino. Eso es lo que tú piensas. En ese momento, usé silenciosamente algas marinas para guardar la llave y ahora soy la ganadora de los desafíos. Argus debió admirar mi brillantez y agilidad cuando traje estos tesoros. Su corazón seguro tiene una habitación para mí. A pesar de eso, siempre quise a Iris porque era una mujer de buen corazón, con talento y que no utilizaba trucos para ganar. Al oír las palabras de Argus, Jasmine se sintió furiosa y de repente empujó a Argus y atacó a Iris. ¡Iris! Si te acercas, no la perdonaré. Además, si usas poder de fuego para limpiar a Iris, lastimará su mano. ¡Por favor, deja ir a Iris! Sí, siempre y cuando me demuestres verdadero amor. Abriendo la caja del tesoro. Porque yo no creo haberte dado mala impresión. Demuestra que me amas después de todo. Sin embargo, aunque Argus finalmente acordó con Jasmine abrir la caja del tesoro, no podían abrirla para siempre. ¿Por qué no podemos abrirlo? Definitivamente hay un problema. No, Jasmine. Lo entiendo. Has pasado por muchos desafíos y has tratado de demostrar tu amor por Argus. Pero el verdadero amor no puede venir compulsivamente. Necesita venir de ambos lados. Bueno, entonces, si desapareces, Argus definitivamente me amará. Jasmine se enfada, dispara magia hacia Iris, pero es detenida por Argus. Como resultado, Iris también escapó de las trampas de Jasmine y se defendió. Jasmine era una treta, así que planeó atacar sigilosamente a Iris por detrás. Pero Argus se apresuró a atrapar su ataque para Iris. Entró en pánico, mirando las heridas de Argus, pero su cuerpo se enfrió gradualmente. Yo no quería hacerte daño. Como ahora, solo hay una manera de que use mis poderes curativos para salvarlo. ¡Hazlo ya! No puedes. Iris también está muy débil ahora. Si me das tu energía, entonces tu cuerpo no será capaz de sobrevivir. Pero no puedo dejarte ir en mis brazos. Si viera que me dejas, te seguiría hasta el más allá. Tú. Sintiendo muy sinceramente los sentimientos de Iris y Argus, inseparables por la muerte, los dos tesoros brillaron de repente y se convirtieron en un corazón bendito, bendiciéndolos con abundante energía y salvando a ambos. ¿Resulta que ni siquiera la muerte puede separarlos? ¿De verdad, nunca voy a tener el amor de Argus? Yo sé que amas mucho a Argus y por todos los medios querías ganarte su corazón. El amor necesita comprensión y armonía por ambas partes. No herir a tu mitad para beneficio personal. Así que, gracias por sentir algo por mí, pero, por desgracia, no puedo darte lo que quieres. Y creemos que si entiendes que el amor es dar y compartir, para la felicidad de la otra persona, se debe sacrificar todo. Pronto encontrarás tu otra mitad. Lo entiendo. Testigo del sacrificio y el amor de ambos, además de comprender que Argus e Iris no pueden dividirse, Jazmín aceptó renunciar a su amor unilateral y los bendijo antes de regresar a su reino. Finalmente, Iris y Argus llevaron los dos tesoros a su padre y le contaron su reciente viaje. El rey quedó encantado, organizando la boda para Argus e Iris para el deleite de toda la amada ciudadanía. Observa, el feroz monstruo estaba atacando a la princesita. ¿Podría escapar de sus apiladas garras? Deja que Warfairy Case te cuente lo que pasó con el cuento de hoy. Era así una vez, en un hermoso y próspero reino, el rey y la reina vivían felices con su tesoro, la princesa Magia. Magia fue muy animada por sus padres. Desde niña, le encantaba montar a caballo y practicaba esgrima con su padre. Por ello, el rey pidió a su gente que forjara una espada para Magia y la llevara consigo. Esa felicidad parecía eterna, hasta que la reina enfermó gravemente y falleció. Querida, tengo que irme lejos y ya no podré estar contigo nunca más. Prométeme que llevará siempre contigo esta horquilla. Te protegerá por mí. No, mamá, no me dejes sola. De repente, se quedó sin madre después de solo una noche. Esto la hirió mucho. Poco después, cuando su pena aún no se había aliviado, su padre volvió a casarse con otra mujer. Su madrastra era muy fea. Pero nadie sabía por qué el rey la quería tanto. La princesa tenía que vivir con miedo todos los días, porque una vez... ...vió accidentalmente que la reina estaba practicando el mar en su habitación. Tres, deberías cuidarte de la reina. Hoy la he visto haciendo magia en su habitación. En absoluto. Ella estaba conmigo todo el tiempo. Te equivocas. No seas demasiado desconfiada. La reina es muy buena. Deberías tratar de abrir tu corazón a ella. El rey se quedó viviendo encaprichado de la reina hasta que un día, de repente, desapareció. El rey ha estado gravemente enfermo. Se lo guardó para él porque no quería que todo el mundo viera su mal estado. Así que salió a descubrir el mundo exterior en sus últimos días de vida. Y él me ha entregado este reino. A partir de ahora, haré todo lo posible para cuidar de la gente y de la princesa. No te creo. Le hiciste daño a mi padre. Debí practicar magia negra muchas veces en su habitación. Iré a buscar a mi padre. Y lo traeré para castigarte. Si lo sabes, no tendré que actuar más. Guardias, pongan a la princesa en el calabozo. Déjenme ver cómo puede encontrar a su padre. La princesa fue detenida en el calabozo oscuro injustamente. Ella gritó en voz alta. Golpeó la puerta. Pero nadie se preocupó por ella. La princesa lloraba dolorosamente con la cara gacha. Pero rápidamente se secó las lágrimas y pensó en la forma de escapar. No puedo sentarme aquí y llorar. Tengo que encontrar la manera de salir de aquí. De repente se acordó de la horquilla que siempre llevaba consigo. Utilizó suavemente la horquilla para cruzar la cerradura. Y escapó en secreto. Siguió corriendo hacia un bosque profundo. Llegando a mitad de camino, los guardias descubrieron que la princesa había escapado. La percibieron y bloquearon. Se abalanzaron sobre ella para atacar. A pesar de haber practicado esgrima anteriormente, no era rival para los humanos. Si sigo muriendo, me agotaré y perderé. Tengo que encontrar otra manera. La princesa miró rápidamente a su alrededor y vio las lianas que cuelgan firmemente del árbol. Eso es. Mi salvador está aquí. Inmediatamente agarró a las lianas y las combinó como una reina. Luego giró hacia atrás, haciendo que todos los guardias quedaran atrapados en esas llamas. Después de eso, ella corrió rápidamente. Corrió un rato y los perdió totalmente. Estaba desconcertada. No sabía dónde ir a buscar a su padre. Deambuló por la selva hasta quedar exhausta. Se desplomó y se quedó dormida. En su sueño, recordaba los días felices. Cuando su padre montaba a caballo y la llevaba a un hermoso barco. Entonces, se despertó de repente. Bien. ¿Cómo pude olvidar ese valle de flores? Tengo que ir inmediatamente. Tal vez mi padre esté allí. Pensando que estaba a punto de encontrar a su padre, la princesa estaba muy contenta hasta que llegó al valle. Padre, soy tu amada Amalia. Si estás aquí, por favor ven a verme. Te he hecho tanto de menos. Siguió dormando. Pero no veía a su padre por ninguna parte. De repente, apareció un monstruo y la atacó. Ella huyó despavorida. Pero estaba acorralada. El monstruo levantó su gata para acabar con ella. Desembainó su espada con la intención de apiñalarla. Pero vio que su cuello estaba sujeto con un collar y parecía realmente dolorido. Decidió usar su espada para cortar el collar. La luz levantó al monstruo y lo convirtió en su padre. Se abrazaron y lloraron de felicidad. Malia, debería haberte escuchado. La reina es realmente una bruja cruel. Hizo un hechizo sobre el collar y me lo dio. Después de llevar el collar, me dolía todo el cuerpo y me convertía en un monstruo feroz. Lo que me asombró mucho en aquel momento. Mi última razón me trajo aquí. Permaneciendo luego del mundo para no dejar que nadie me diera en esta apariencia. Y también para no dañar a la gente inocente. Lo siento por no creer en lo que tengo. Padre, nunca te culparé. Y no necesitas culparte a ti mismo. Ambos parecían muy felices al verano. Pero la bruja apareció de repente. Usó su poder mágico para atacar a Malia. Al fin de eso, el rey corrió allí para cubrirla y resultó gravemente herido. Malia luchó curiosamente contra la bruja. Pero fue rápidamente la que me ha dado. ¡Oh, qué paternidad tan conmovedora! Yo era amiga de tu madre desde que aprendimos magia. También me escondré. Pero ¿por qué tu madre se volvió cada vez más hermosa con el amor de todos? Mientras que yo tuve que vivir con una apariencia fea y fui aislada por todos. Incluso me robó a quien amaba el secreto. Estuve molesta. Por eso destruí su felicidad, haciéndola desaparecer de mi vista. Y todos ustedes deben ir con ella. No te engañes. No te amé y nunca te amaré. Solo la amo a ella. Ella no te robó nada. Malia estaba tan asombrada que, aún estando gravemente herida, intentó correr hacia allí para abrazar a su padre y protegerlo. Mientras el poder mágico se dirigía hacia ellos, el rollo de su pelo brilló de repente. Parecía que había aparecido su madre, extendió las manos para abrazarlos a ambos. Un enorme poder derribó a la bruja muy rápido, dejándola exámenla. Y el padre de Malia también fue recuperado. Tras derrotar a la bruja, el rey ordenó a su pueblo que la encerrara para siempre en una oscura masmosa. Desde entonces, vivieron juntos en paz para siempre.